No puedo controlarme más, amor, no quiero disimularlo, no. Ese movimiento que hiciste me tiene loco, tu cadera como la moviste, poco a poco. Ay, dame de tu beso ya, dame un poco más, que ya no puedo estar sin tú no estás. Se te quema tu cintura bailando, uh, 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 sé que lo estás disfrutando, cantando, pide más. Si te muevas tu cintura bailando, uh oh oh oh, sé que lo estás disfrutando, cantando, pide más Uh oh 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 oh, uh oh oh oh, sé que lo estás disfrutando, cantando, pide más Uh oh oh oh, uh oh oh, uh oh oh, sé que lo estás disfrutando, cantando, pide más Si me quedo contigo puede ser, lo subo mucho más que no subo, oh oh Si te tiras me activo, me pongo atrevido y de nuevo me voy duro, eh Y sin preocuparnos, podemos escapar, no continuarlo en otro lado Pero yo seguro que en tu cuarto terminamos hoy Yo sé que te gustó, no me digas que no, te aseguro que yo puedo darte esto Imaginemos los solitos los dos, y nuestro cuerpo amándose y sudando Tú tienes ganas y tengo ganas, en el cama, en tu cama Tú te atreves, tú me atreves, me quitemos la gana Voy sintiendo el calor, olvidemos el amor Y sintamos la pasión, y voy sintiendo el calor Olvidemos el amor, y sintamos la pasión Que como quiera de lo que no emperdamos el control Terminemos esta noche, haciendo el amor Que como quiera de lo que no emperdamos el control Terminemos esta noche, haciendo el amor No puedo controlarme más, amor No quiero disimularlo, no Ese movimiento que hiciste, me tiene loco Tu cadera como la moviste, poco a poco Ay, dame de tu besura Ay, dame un poco más, que ya no puedo estar Si tú no estás Me aclueva tu cintura bailando Oh, 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 oh Sé que lo estas disfrutando, cantando, pide más 背 de la casita bailando sé que lo estás disfrutando, cantando, pide más sé que lo estás disfrutando, cantando, pide más sé que lo estás disfrutando, cantando, pide más